¿La tenemos? ¿Cómo están señores? ¿Qué tal? Bienvenidos. Son las 19.01. Estamos todos actualizando nuestros teléfonos, distintas redes sociales, el Gram, el Twitter, otras redes sociales, Facebook, para saber si está la nómina. Está Jorge Cubillos con nosotros esperando la nómina. Estamos con Arturo Millar, el Tovi Vici, Juvenal, Polaco, Marcelo Díaz. Hoy día es un día prácticamente de equipo titular por la nómina. Siempre tenemos un 21. ¿Sabes qué? Cumplimos la regla. Es para cumplir con la regla. Siempre los que están es equipo titular. Bien, Juvenal ahí. Gracias, Juvenal. Siempre cumplimos con la norma. Siempre cumplimos con la norma. Es verdad. Sí, porque al final jugáis, tenéis que entrar a jugar. ¿Es para qué? ¿Para cumplir qué cosa? Las normas. La norma, sub-21. Había entendido otra cosa. Bien. ¿No? ¿Todavía nada, Juvenal? ¿Nada? Salió, salió. ¡Ah! Salió. La tenía, estaba escondida ya. Qué bueno. Tengo que empezar el programa para salir. Así que. Dice. A ver. Daniel Arias. Cristóbal Campos. Williams Alarcón. Javier Altamirano. Alexander Aravena. Lucas Asadi. Ben Burton. Matías Catalán. Víctor Dávila. Juan Delgado. Rodrigo Echeverría. Joaquín Gutiérrez. Guillermo Maripán. Gary Medel. Nayel Mesatú. Eugenio Mena. Felipe Méndez. Marcelino Núñez. César Pérez. Más conocido como César Pérez. Eric Pulgar. Maximiliano Rodríguez. Alexis Sánchez. Guillermo Soto. Gabriel Suazo. Diego Valdés. Arturo Vidal. Y Matías Saldivia. Matías Saldivia. Bueno, no está completa la nómina. Ojo. ¿Cómo? No está completa la nómina. Porque en los próximos días, cuando termine, por ejemplo, Colo-Colo, competencias internacionales, se van a conocer más nombres. Fundamentalmente del medio local. O sea, podrían haber jugadores de cualquier equipo que esté jugando Copa Conmebol. Exactamente. Colo-Colo, por ejemplo. Colo-Colo, Audac. Sí. Viene así. De hecho, lo consigna. Mira, dice, la nómina se completará con jugadores del medio local una vez que se cumplan los compromisos internacionales de sus clubes. Es decir, podemos tener hasta mitad la próxima semana. Y en rigor, en rigor, los entrenamientos comienzan de manera formal el miércoles. Digo de manera formal cuando dice actividad, yendo a pintura, en prensa, conferencias, todo eso. Los jugadores, algunos ya están practicando. Por ejemplo, Marcelino, Mesatúo, están en Chile. Siguen entrenando. El lunes va a haber más. El lunes, por ejemplo, comienzan a llegar los de Europa. Gary, Ben. No significa que van a ir de inmediato a pintura. ¿Por qué? Porque este contingente, si se fijan, es bastante extenso y le faltan futbolistas todavía. Lo más probable es que la mayoría del contingente que milita afuera, salvo los que le consiguieron permiso, estaban en eso, consiguiendo permiso a algunos para que estuvieran a disposición para el partido con Cuba. ¿Por qué? Porque el partido con Cuba, en rigor, no es fecha FIFA. La fecha FIFA comienza a regir el día 12. Ahí está el reglamento, ahí te amparan los seguros, ahí corre todo lo que significa la fecha a nivel mundial para todas las elecciones del mundo. Entonces, ¿qué sucede con futbolistas que están en Argentina? O los que tienen fecha el día 10 y 11. Bueno, van a llegar el 12. Por lo tanto, algunos de estos nombres no necesariamente... No van a estar con Cuba. Cuba, digamos que es el domingo 11. 19 horas. Estadio Esterroa. 19 horas, es verdad. Bien. No está Claudio Bravo, primera cosa que llama la atención de las nóminas habituales. ¿Y quién más no está? Yo creo que el... Bueno, no está Matías Fernández de nuevo, de Independiente del Valle. Pablo Díaz. No está Pablo Díaz. Tienen fecha en Argentina... Pero está Catalán. Sí, sí, dice la... Está Catalán. Y Soto. Y Soto. Ahora, dice la nómina que se van a completar con medio local, ¿cierto? Solamente con jugadores del medio local. De hecho, pensábamos que pudiese haber algunos en los próximos días a nivel internacional, pero no. Los incluyen a todos y no va a haber nuevos cambios de los jugadores que militan en el extranjero. Jorge, ¿cuántos jugadores van a nominar en total? ¿Cuántos hay acá? 27. 27. Van a ser 30, 32 a lo más. ¿Cuántos arqueros? Bueno, ahí tienes a... Dos. ¿Campo Arias? Sí, y debería llegar a tres. Básicamente a tres. Por lo tanto, sin Fiere, si no está los de Colo Colo Cortés, todavía tiene una chance de ser, a pesar de que hay información de que se llama que no va a estar. Pero esperemos porque Colo Colo juega recién el marco. Podría ser Tomá Humada también de Autaxe Italiano. Claro que también tienen competencia, entonces hay que considerar eso. Si uno se fija en lo que sucedió en el microciclo, hasta el día miércoles estuvieron trabajando en Víctor Urán. Bien, bien. César Pérez, qué buena noticia. Se ganó muy bien la nominación. Posible fichaje católica, pronto. Aquí en Gutiérrez, Bato, lateral derecho. Buen nombre. No está Kusevich tampoco. Kusevich no venía jugando en los últimos partidos. No, no, pero yo me equivoqué el otro día porque había vuelto a jugar el fin de semana, pero después de un mes volvió a jugar. Quizá Rubio no está. Rubio, otro. Y que la otra vez cuando se le preguntó dijo que lo iba a seguir nominando. ¿Esto titular? Sí. Diego Rubio, otro que no está. Osorio. Claro, bueno, tuvo gente que quiere mentirlo, pero tuvo una conversación con el entrenador que no lo dejó conforme al entrenador. Cuando se fue de Víctor Urán. Cuando se fue de Víctor Urán y no se quedó a recuperarse ahí. Maxi Rodríguez de Guachipato también, centro delantero. Sí. Está, claro. Sí. Jan Menessen no está. No está. ¿En México? Oye, Matío, lo de Matío Fernández, ¿no? Sí. O sea... Como que no lo veía en cancha raro. Es que a lo menos, a lo menos, un tipo que fue titularísimo. ¿Qué es? Independiente del Valle. Campeón. Campeón. Al menos que no esté nominado, para mí es muy curioso. Al margen que los que están citados están muy bien, Joaquín Cotillera. Todos los laterales del derecho están bien. Pero es muy llamativo que él, que está jugando en un nivel óptimo, diría yo, un tipo de ida y vuelta, mejoró muchísimo en las marcas, en marcar, en ataque, ni que hablarle. Le da muchísima velocidad, independiente del Valle, por ese sector. Es muy, pero muy llamativo que no esté. Oye, busca Juvenal, busca laterales que no pasen tanto. Eso es lo que dijo un poco, lo que habló Manuel. La explicación que dio Berizzo es que Matías Fernández juega en un equipo que juega 3-5-2 y Matías Fernández es más volante que lateral y él necesita un lateral que se quede. ¿Y Berizzo no va a jugar 3-5-2? No. ¿Va a jugar con 4? Es muy raro que viesen una... Claro, y como no juega en línea de 4, entonces por eso no lo llaman, pero yo igual. Ahora, en esa salvedad que dice, leyendo como mentrelínea, dice, se completará la nómina una vez que cumpla los compromisos internacionales con sus clubes. ¿Está hablando de Ryan Cortés? En parte sí, Padez, Volado. Bueno, eso puede ser cualquiera de los... No, pensando en lo que decía Marcelo, que falta un arquero. No, porque Bravo y Bravo... No, Bravo no va a estar. En rigor por la nómina, no. Liga, nómina local, cuando terminen los partidos internacionales. Yo igual creo que Bravo no. La pregunta es exactamente, si mañana jugamos, no es cierto, el primer partido clasificatoria, ¿no está Bravo? No, lo llama. Yo creo que Bravo lo va a dejar tomar vacaciones como corresponde. Y Bravo no necesita ni entrenamiento. Estos son partidos para bravo jugadores también. Meritó una llamadita, ¿no? De manera interna. Probablemente. Bueno, pero pensando de esa forma, Vidal y Gary podría pensar que es lo mismo. A lo mejor ellos quieren estar. Yo siento que Bravo... Y ellos han jugado menos. Sí, pues. Tenían menos cargas, no sé, me imagino yo. Sí. Vidal y Medell no son titulares. Perdón, Manuel, pero para cerrar ese tema. Manía Fernández, no me calza muy bien la explicación de Berizo. A mí tampoco. Porque si tú juegas con Uruguay, yo me estoy imaginando cómo va a volar Uruguay por el sector izquierdo. Por lo tanto, tú sí necesitas un lateral que marca bien, pero también tienes un extremo retrasado o un volante adelantado que juegue por el sector derecho. Y quién mejor que un equipo que es conocido, que ganó la Copa Sudamericana, es conocido por ese ida y vuelta, por terminar mejor las jugadas, que lo mejoró muchísimo en el primer tiempo. Tiene buena marca, yo he visto que tiene buena marca, entonces la explicación fue así como regular. Al menos a mí no me dejó tan conforme. No, es que el resultado va a buscar a Uruguay, eso es, porque te deja dando, te quedan las dudas de que por qué no lo llama, por qué quiere un lateral más de marca que un lateral que se proyecte. Es que el resultado va a buscar, va a buscar el empate, jugar de una forma más defensiva, llegar con más pelotas detenidas, llegar cuando se puede. O sea, ir a buscar el resultado y jugar de igual y igual. Y es llamativo también, Toby, porque la cantidad de jugadores que pueden estar en esa posición, creo que es muy alta para una nómina. O sea, está el Guille Soto, está Catalán, que también puede jugar como lateral derecho. Está Mesatú, está Joaquín Gutiérrez, está Juan Delgado, que en Portugal también ha jugado y en la selección también lo han probado como lateral derecho. Yo creo que al menos si va a llamar tanto el nombre en una posición, al menos ver a Matías Fernández alguna vez en la selección sería interesante. Para que eso que dice, esas opciones de que quizá es un jugador muy ofensivo, lo pruebe, pero en cancha, teniéndolo, entrenando. Sí, muy raro. Explicación mala, es como decir, él es muy bueno, no lo voy a llamar acá. Pasa muchas veces, entonces no lo voy a llamar acá. Una vuelta me hubiera gustado verlo en esta pasada, con tres selecciones que el nivel tampoco es tan exigente. Y está para verlo, claro. Está para verlo. Porque Soto, cuando jugaba en Palestino, no lo hemos visto mucho, dicho lo de haber visto en Huracán, pero... Yo lo he visto en Huracán. Es un jugador que se proyecta, o sea, no, es un jugador solamente de marca. Juan Delgado era puntero derecho en su inicio. A ver, de los habituales, habituales, así que uno dice que están desde hace mucho tiempo, hay uno, dos, tres, siete, que son Sánchez, Medel, Vidal, Mena, Maripán, Suazo, Pulgar. Suazo, lo meto más forzado en esa lista, porque en realidad desde el partido en Argentina que empezó a ganarse un jugador. Sí, en Calama. En Calama. Sí, Bolivia. De ahí viene una segunda línea de jugadores como Marcelino Núñez, que han sido llamados muchas veces. Mendes. No tanto, ¿ah? Mendes menos. Un poquito menos. Un poco más. Es posterior a Marcelino Núñez. Ahí yo iba a decir Víctor Dávila, Diego Valdés. Pero hay bastante recambio en este equipo. O sea... Vuelve, Pulgar. Sí, vuelve. Oye, un detalle. Un compañero de radio, Rodrigo Conchera, me recuerda, Pablo Díaz está lesionado. Sí. Sí, Pablo Díaz está lesionado. Lo habíamos nombrado aquí. Sí, salió en el último partido de Riveles. Puedes jugar el lateral y marcar bien. Marcar muy bien. Sí, también. Ahora, ¿pero en esa no estará pensando en Mesatú hoy? ¿A dónde? ¿Dónde? Pero es que Mesatú... Mesatú está jugando como volante central. Yo creo que lo ve más como volante central o hiperizo. Más que lateral porque tiene varios, como decía Arturo, tiene varios laterales. Y Mesatú terminó jugando casi toda esta temporada como volante 6. Bravo no viene por descanso, ¿ah? Sí, sí. Déjelo. No, tiene lógica. Sí, pero el Bravo ya tiene 40 años. O sea, digamos, cuando vuelve a entrenar con su equipo, que va a seguir en el Betis, él va a estar jugando y va a venir a jugar a la selección. Manuel, conociéndolo, estas vacaciones a los 40 años, en realidad un futbolista no descansa nada. Se va a levantar al otro día y va a empezar a hacer las pesas típicas de los arqueros. Se mantiene. Porque hay que mantener muy bien un físico de esa edad para después volver a entrenar con muchachos que son muchísimo más jóvenes que él. Sí. Es lamentable, sí, vuelvo a repetir, lo de Osorio. Se habla mucho de las ventas que ofrecen de equipos de Inglaterra, de Alemania, no sé. Pero de que no los llamen, porque está Sabi. Porque está Sabi, que ha jugado menos que él. Y no está Osorio, que ha jugado más partidos, a lo mejor no al nivel del campeonato anterior, pero... Pero olvídate de toda la carga que hay, sácalo y sé, como tú eres una persona que está, no sé... O sea, claro, que el nivel que tiene. Eres un veedor de Inglaterra que vino y dio los partidos, sin saber nada de ningún jugador chileno. Sin pasado, sin pasado. Sin pasado, sin pasado, solamente por el presente de este campeonato. No, no es lógico. Es como un jugador que, la verdad, no ha destacado, porque Sabi, si bien empezó con algunos problemas, terminó bien. Bueno, y aparte fue un síntoma que no había participado en ninguno de los dos microciclos. Ya ahí se da a entender de que Osorio no iba a estar considerado. Oye, ¿qué manera de ganar terreno, Manuel? No sé si lo vamos a revisar completa. Vamos a ver ahora, puesto por puesto, veamos la nómina aquí ya, la producción rápidamente la tiene disponible. A ver, la nómina, por supuesto. Aquí están, Cristóbal Campo y Aria son los dos arqueros hasta ahora. Podría llamar hasta dos más. Yo creo que Armada y Cortés son los candidatos. Armada y Cortés los podría llamar. Sí, porque Aria a lo mejor no viene hasta la otra semana trabajando. ¿Bien? No, a Pérez ya no lo llamó. Por eso te digo yo, porque es más que Aria en este momento. Igual es mucho. Pero ojo, el que juega, insisto, para mí lo que dice la nómina es, esperando que terminen los partidos internacionales. ¿Quién juega el martes? ¿Para allá en Cortés no juega a Depol? Sí. Sí. Es mucho castigo. Sí, no, yo creo que Cortés. Porque si no, lo hubiera nominado. No, aparte que en el segundo encuentro con periodistas de Erizo, aclaró lo de Cortés. Dijo, yo no dije que si no actuaba, que no era titular, no iba a estar. Nada más para los porteros corre una hora. ¿Dónde lo dijo Negroso? En una conversación que tuvimos ahí con quienes habitualmente cubrimos Pinto Durán. Yo pensé que era en la prensa, en una conferencia de prensa. Pero habló también en la prensa. Había 25 periodistas. ¿Cuánto parte del trabajo? ¿Y cuántos millones de habitantes tiene Chile? No, 18, pero bueno. No, pero tú hablo con los micrófonos. Sí, sí, habló en la actividad que hubo. Sí, después hizo un punto de prensa. Pero no, habló de Cortés ahí. Jorge, ¿cuánto parte el entrenamiento? Formalmente el miércoles, pero igual hay algunos que están yendo y van a ir llegando y se van a ir a Pinto Durán igual. Porque Aria juega el jueves 8 en Río de Janeiro. Claro. Racing contra Flamengo. Y después juega el 12. Racing. Ah, tú dices que Aria... O sea, el 11. El 11. Por lo tanto, lo más probable es que... Aria sí lo nominó teniendo partido internacional en mitad de la próxima semana y no... No, pero es que yo creo que es por una formalidad con los poderes. Tiene que ver con las cartas de Rubén. Sí, claro. De hecho, la nómina se retrasó un par de horas, salía a las cuatro, porque tenían que estar recepcionadas todas las cartas de las reservas que ha hecho y la ratificación de la... O sea, yo creo que va a nominar a dos arqueros más. Sí, puede ser. ¿Cómo perdió terreno México, ah? Cortés y ahumada. No hay jugadores casi de México. Dávila y Dávila. Por eso, muy poco. Ahora, de Colo Colo, ¿qué más? Puede estar. Pabés. 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 Volados. 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 Ahora, ¿ustedes cuándo eran técnicos de la selección, Vichy? Porque había técnicos que citaban a todos. Si seleccionaba uno, llamaban después. ¿Ustedes hacían los mismos? A nivel internacional, vos tenés reservas, lo que te dijo Jorge recién. Pero las reservas se ocupan... A ver, vos podés... Tiene un límite de tiempo. Vos podés mandar 50 reservas. Sí, le estás avisando al club, dueño del jugador, que quizás el jugador es convocado. De esos 50, llamás a los 10, 15 que querés llamar y el resto queda fuera. Ahora, cuando hay eliminatoria y selecciona un jugador un día domingo, ya es difícil hacer viajar a otro jugador que esté en Europa. Pero eso está dentro de las reglas. Bueno, estos son los arqueeros. Vamos con los defensas hasta ahora nominados. Están Gary Medel, que lo huigan como defensa, aunque el técnico ha manifestado que lo va a usar de mediocampista. Pero esto fue hecho muy rápido. Maripan, Saldivia, Suazo y Catalán. Qué irrupción más importante lo de Saldivia. O sea, dio vuelta, Manuel dio vuelta un momento malo para él, que no le rescindieron contrato, no lo renovaron. Se va a la U, una apuesta, pero durísima. De hecho, mucha gente decía, no, si este te colocó, no va a llegar y todo eso. Y el tipo dio vuelta esto en cuatro meses al grado que está citado la selección. Madulta. Es primera opción que tiene para poder ganarse su puesto. Sí. Joaquín Gutiérrez, Nayel Mesatú, Eugenio Mena y Guillermo Soto. Joaquín Gutiérrez, lateral derecho de Huachipato. Y aquí los volantes son un montón. William Salarcon, Felipe Méndez, Vidal, Valdés, Marcelino, Javier Altamirano, Lucas Asadi, Rodrigo Echeverría. Y ataque, ah, más volantes hay acá. César Pérez, Juan Delgado, lateral derecho, Juan Delgado, Erick Pulgar. Y... Buena noticia lo de Pulgar. Alexander, sí, está jugando muy bien además. Alexander Aravena, Alexis Sánchez, Ben, Víctor Dávila y Maximiliano Rodríguez. Gran sorpresa, lo tuvimos acá en TST, ¿verdad? Le trajimos suerte. Altamirano igual. Ah, pero además pueden venir más jugadores. Hay cinco equipos chilenos disputando entre Sudamericana y Libertadores. Así que está, jugador de Ñublense. Que 32 para tres partidos es como... Es raro. Es que lo que pasa es que hay un partido que no es fecha FIFA. O sea, hay un partido que no va a tener a Sánchez, probablemente a... Los de Argentina, porque tienen fecha. No, en realidad sí puede tener a Sánchez para ese partido. Sí, puede tener a Sánchez, pero los de Argentina tienen fecha. Sí, pero ahí depende del reglamento, ¿eh? Estaban pidiendo permiso a varios clubes para contar con ellos antes. Que te lesiona Alexis Sánchez. Bueno, Vidal, que está en pantalla. ¿Está en pantalla? Sí, está en pantalla. Cuando él estaba en Italia, vino a Colo-Colo y pidió permiso para entrenar. Y yo le dije, bueno, y si te lesionás, ¿quién te paga? Claro. Se tiene que haber un seguro comprometido por si acaso. Va a un trancazo, se fractura. ¿Y qué hacemos? Por eso en la selección tiene que haber un permiso especial. O sea, el jugador no es que baja mañana el avión, puede ir a entrenar si quiere, sí, pero ya es una responsabilidad grande, porque a partir del día, a partir del día de la miércoles que convocó el técnico, Berisso, ya hay seguros. No, pero acá corre desde el lunes 12. Claro, lunes. Ya corre. Sí, lunes 12 corre. A la próxima semana. Por ejemplo, el Flamengo juega, el mismo día que Chile juega con Cuba, juegan a las 17.30 horas con Gremio. Entonces, San Paoli dice, yo no estoy obligado a pasarles a Pulgar y a Vidal, porque a partir del lunes 12 sí están autorizados, porque ya es fecha FIFA. O sea, pensemos en un equipo sin los jugadores. Va a ser así, va a ser así. Yo creo que ningún jugador va a jugar choque partido primero. Claro. Claro. Yo creo que este primer partido va a ser para Saldivia, para los de Guachipato. Sí. Sí, para aprobarlo, claro. Pero los permisos están para Mesatú. Para Campito. Hasta ahora, los permisos que se sabe están aprobados por los clubes, por ende pueden actuar o podrían ser utilizados ante Cuba. Son Mesatú, Marcelino. Los que están acá allá. Sí, Ben y Gary. Eso. Me ha escrito un buen amigo para recordarme que en México están hace rato muchos de vacaciones. Sí. Y esa puede ser la razón. Salvo nuestro León, que juega la final de Conca Champions. Y ahí es donde están los jugadores considerados. ¿Cómo? Conca Champions, ayer fue la ida. ¿Cómo terminó eso? Empate, creo. No, no. ¿No? Ganó 2-1 León. 2-1, 2-1, 2-1, 2-1. ¿A quién? Bueno, esa es otra razón por la que puede no estar Diego Rubio, por ejemplo. La MLS también. A Los Ángeles. A Los Ángeles. Bien. Manuel, igual se ve una vista más maciza. Bueno, todos estos jugadores, sea así, que tantos jugadores nuevos que vemos, que se lo ganaron, hubieran que tener minutos. O sea, no que termine jugando con los mismos de siempre el equipo, que uno dice va a jugar este, el equipo va a jugar con Uruguay, y no terminan dándole minutos a Altamirano, a todos los jugadores. O sea, complicado, porque los vas a llamar y quiero verlos. Si no lo vas a ver, ¿para qué? Claudio te dio la respuesta, por los que, los que, los permisos que se sacaron para fecha FIFA, y que vienen, para mí, los otros van a jugar el primer partido. Claro. A ver, hagamos el equipo del primer partido. Campo, Campo o el arquero que, o el arco, por ahora sería Campo, porque Arias no puede, no llega. No llega. Lo más probable que sea Campo. ¿Cómo está Huracán, por ejemplo? Juega también. Juega. Juega el domingo, de hecho, 11. No puede jugar Soto. No puede jugar Soto, o sea, tiene que ser Gutiérrez o Delgado. O Catalán, que ha jugado, ahora viene jugando a ese tránsito. Gutiérrez viene jugando bien. Ah, no, Talleres también juega, no puede. Gutiérrez viene jugando bien. Gutiérrez tendría que ser. Ahí tiene a Gutiérrez, claro. Ya, ahí tiene. Y si no quiere tener problemas con el paso de Ferreira, Gutiérrez, ya. Pongamos Gutiérrez lateral derecho. Centrales, Saldivia. Saldivia. ¿Y? Maripal. ¿Y Echegarría? No, es que pensemos en que tiene que sacar a los jugadores de Mónaco, se mete. Mejía, si le lesiona Maripal en ese partido, se mete en un problema reglamentario. Cari no va a ser central. No va a ubicar, Arturito. No va a poner a ese tipo de jugadores. No, no, yo también creo que va a jugar. Sí, los jugadores clase A, que están afuera y todo eso, yo creo que el primer partido quedan fuera, quedan descartados. Mena lateral izquierdo. Sí, sí. Saldivia uno en los centrales, segundo tengo mis dudas. Podría ser Echeverría, podría ser algún jugador que no mine ahora. Echeverría en la Nomi está de defensa o está de volante. Volante. Es como Odín Echeverría. Sí. Es como Odín. Va a jugar las dos posiciones. Ya, volante central. Marcelino puede. Sí. Marcelino. ¿Te dice que está autorizado? No es central, pues, ¿no? No, no es volante central. Yo creo que Gary podría jugar, ¿o no? Gary. Gary va a querer jugar. Va a querer, va a querer jugar. Además que jugó poco, yo creo que lo van a... Ya seguí, claro. Sí, ya. Pongamos a Gary. Marcelino. Méndez, Marcelino. Altamirano. Altamirano, por Dios. Altamirano. Méndez, Méndez. Está César Pérez. Méndez, sí. César Pérez. Va a poner dos volantes de contención, entre comillas, sí. Que es lo que va a trabajar el partido. Ya, pero seamos rigurosos. Saquemos a los jugadores que... Los nuevos que ya... A los que juegan en Europa para no meterse en problemas. Entonces tenemos a César Pérez. Tenemos a Altamirano. Va a jugar este primer partido. En la mitad de la cancha. Pérez. Un poco puede ser acompañado por alguien. Tiene que estar. Puede que sea Pavés quien debería convocarlo. Ya. Ha jugado, además. Ha jugado después del partido. Pavés. Colo, Colo. Y ahí de enganche. ¿Pusiste dos volantes de contención? Sí. Pongo que podría probar a Mesatú, que está acá. Podría hacerlo jugar de volante. Claro. Ahí está, un 4-4-2. Digo, porque dijo que no iba a jugar con tres delanteros. Si nos pongamos a Pavés, pues no sabemos si le va a llamar. Mesatú, Pérez, Altamirano y tres delanteros o... Dos. Juega con dos. Juega con dos. Dijo que iba a jugar con dos. O sea, hay un cuarto volante. ¿Altamirano de enganche? Diego Valdés, de enganche. ¿Y Altamirano? Diego Valdés, Diego Valdés. No, pero Altamirano es más interior. Sí, es más interior que... Podría ser Diego Valdés de creación. Sería un buen momento para jugar ahí. Y Aravena titular. Y arriba de Aravena. Aravena con... Rodríguez. O Asadi, ojo. Ah, o Asadi. Porque Valdés también se puede meter en un problema con el América de México. Asadi, Asadi. 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 Con Aravena. Y más adelante. Aravena ahí, Maxi Rodríguez. Y otro delantero ahí del medio local. Que ahí seguramente va a aparecer. Se llama Volados. No, no, pero... No especulemos. Es con lo que tenemos ahora. Con el medio local, Maxi... Y Aravena. Ya, Maxi Rodríguez. Este sería un equipo sin problema con los clubes extranjeros. Jugadores del medio local. Nos falta un central eso. Bueno, Echeverría. Y delantero, ¿quién más llamó? No, si tiene más. Está Alexis. A Julián Alfaro lo llamó. No, no. No, no. Maxi Rodríguez, Aravena. Ojo, lo puede llamar porque Magallanes tiene Copa Internacional. Tiene Copa Internacional, sí. Así que Canales y Julián pueden estar. Muy bien, Arturo. Que estuvieron en el microciclo. Puede llamar a Bartichotto también. Puede llamar a Barti. Puede llamar a Damián Pizarro, puede llamar a Cortés, a Tomás Humada. Con estos jugadores y sin meterse en problemas con los equipos extranjeros, Campo, Gutiérrez, Saldivia, Echeverría, Mena... Es que si me problema me satúbe, vamos en contra de nuestra propia regla. No, tiene que poner... Apavé, Apavé, ya, está bien. Pero Apavé, según la última nómina, lo va a llamar de nuevo. Williams Alarcón podría entrar ahí. También... Sí, pero te digo, Apavé lo ha llamado en todos los otros partidos. Terminó ya el campeonato de segunda. Descendió Ibiza. Descendió Ibiza hace rato. De hecho, en el último partido Alarcón no fue titular. Ya, Pongamos Alarcón. Yo creo que es el que le trae menos problemas reglamentarios. Ya, Alarcón, Pérez, Altamirano, Asadi, Maxi Rodríguez y Araena. Ese podría ser un equipo. Sin meterse en ningún problema con ningún club. Y esto, por supuesto, a la espera de que vengan los jugadores de Colo-Colo, de Audax, de Magallanes, de Nublense, podría llamar a alguien. ¿Un volante central más va a llamar? Seguro, seguro. Pabés. Pabés. Si los otros partidos ha quedado contentos... Puede llamar a Pabés, puede llamar a Pizarro. Pensando en Colo-Colo, si va a llamar a volado, pero ahí ya nos vamos a 34 o 35 juegos. Con muchos juegos. Sí, sí. Mi pregunta es... Yo creo que uno... Los jugadores de Europa, ¿cuántos días de vacaciones tienen? A partir de la fecha FIFA hasta que vuelven a los entrenamientos según el club. ¿Cuándo? ¿Un mes? Claro. Un mes, no menos. Un mes, como tres semanas. Y si usted es entrenador, ¿llevaría a los jugadores que vienen de Europa, Alexi... Medel. Medel. Bredenton. Bredenton. Entre otros. ¿Los llevaría? Porque... ¿Cuántos días estaría en la selección? ¿15 días? Es hasta el 20 la fecha, que han liberado el 21 cuando regresen de Bolivia. Menos vacaciones. Menos vacaciones. Pero es algo que le va a pasar a todos los jugadores que son nominados... Sí, sí, bueno, pero si hablamos de las vacaciones de Bravo, tenemos que hablar de las vacaciones de los jugadores que también... Cuando uno es joven, no hay vacaciones, hay que jugar, pero... Entonces, si no pueden jugar ante Cuba, ¿no? El 11. ¿Los lleva a Conce? Sí. ¿Los lleva a Conce o los deja? No, más probable es que no. ¿Cómo? ¿Los va a dejar? ¿Los lleva a Conce o los deja a Santiago? Claro, que viaje todo el plantel, o sea, los 32. No, pero ¿cómo? A esos partidos son los que pueden jugar. Tiene que ir en Concepción. No, no, está preguntando. El primer partido no juega ninguno de ellos, por reglamento. Claro. ¿Usted los lleva a Conce o los deja a Santiago? Libre. Santiago. ¿Se quedan en Santiago? A Medela, a Brelo, a Sánchez, que no van a jugar. Al primer partido, si los lleva... No, no. No los dejo acá, libre. Santiago. Santiago. No, para que después no le hagan problema a un entrenador, que decir, ¿para qué los voy a llevar si no van a jugar? Claro. Le saco... Ah, yo entendía. Yo estaba pensando en el segundo partido. Le quito días de vacaciones. Entonces, hagamos una cosa, o sea, tienen un régimen de entrenamiento en Santiago, pero se van a sus casas todos los días. A mí me van a ir casi todo. Hay que pensar en el esfuerzo que hacen los jugadores en tres partidos que son completamente amistosos y en uno de ellos, reglamentariamente, no pueden jugar. Claro. Ahí habrá que ver qué es lo que hace la selección para a lo mejor conseguir algún permiso especial respecto a algún jugador que le pueda interesar a ver eso. En eso estaban, por eso dimos cuatro que estaban confirmados con permiso. El resto, en realidad, no tenemos la información. Marcelino, Mesatú, Gary Ben. Ya, entonces esos pueden jugar. Ahora, si los va a utilizar, bueno, ya es potestad el técnico. Pero estaban consiguiendo los permisos para que pudieran... Marcelino, Gary Ben y Mesatú. Ya, uno de esos va a jugar. Nosotros no incluimos a Medel, a Vidal, a Pulgar. ¿En este primer partido? No, 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 no lo pusimos, ¿no? No, 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 no. ¿Qué otro jugador llamado titular no...? Méndez. Méndez. Marcelino. ¿Cuánto juega el CSK? Bredetón. Sí, lo nombramos. Entonces, si van todos ellos y los pensás poner los tres partidos, para qué 35 jugadores. Yo creo que Berizzo debe pensar en no utilizarlo en el primer partido. Exactamente, eso es bicho, así va a ocurrir. De repente, alguno de estos cuatro, Mesatú, por ejemplo, podría utilizarlo. Yo no creo que lleguemos a 35. No, también puede hacer jugar los dos primeros partidos en Santiago. Porque acá hay un problema que se le presenta al entrenador. Lo nombramos. Tiene un partido en Conce. Otro en Viña. Otro en Viña y otro en Bolivia. O sea, pospartido con Cuba tiene que tener un día de descanso y un día de viaje. Y es de dos días. De acá tiene que llegar a Santiago y ir a Viña. Jugar dos días pospartido y después ir a Bolivia y ahí ya la libera. O también puede decir, mira, en los dos primeros partidos voy a utilizar a una cantidad de jugadores que en el último partido los voy a liberar. No van a ir a Bolivia. También puede ocurrir. Oye, Jorge. Ah. En la... Porque aparte, perdón. ¿Sale una fortuna atrás? ¿La dará todo? Jorge, esto es la reunión que duran con él en el desayuno. ¿Habló algo del formato de juego que va a utilizar? Porque acá estamos viendo los jugadores, todo eso. Pero en ningún momento hemos tenido como alguna pista de si va a jugar con línea de tres, con tres delanteros, con punta, con cuatro y medio. Tres no. Cuatro, sí. Dos interiores, dos puntas, dos volantes un poco más mixtos. Va ahí. No va a cambiar mucho Benicio en eso. O sea, el clásico 4-4-2. Sí, sí, con algún matiz por algún jugador que se engancha, pero no, de eso no va a variar. De hecho, Manuel, tú tienes mayores detalles, pero porque fueron varias conversaciones, dijo que Chile va a jugar generalmente con línea de cuatro. Salvo detalles, salvo... Bueno, esa es la justificación de no llamar a Matías Fernández. Como juega siempre en línea de tres y en nivel del Bayern, un equipo que se posiciona en campo rival, a él le parecía que con todo lo que pasaba suazo. Pero, Manuel, ¿dónde lo vimos jugar nosotros a Matías? En la calera. Y en Wander, ¿no? Sí, sí. Jugó siempre, o sea... Sabes jugar. Jugó lateral. Y cuando jugó contra... Yo lo vi contra Flamengo en las finales y Flamengo te metía en el arco. Jugó de la línea de fondo. Sí, sí, sí. Entonces, un jugador puede decir, mira, yo quiero que en este partido no me pases. O sea, no pases al ataque. Es muy raro que no. Es raro. Como una fijación en... Porque es el jugador que quizás tenemos en esta parte del mundo con más prestigio en campeonatos, ¿no? Sí, sí, junto con Pablo Díaz, quizás en Ríder. Podrían ser los dos de mejor presente. Bueno, y los de Flamengo, por supuesto. Con todo lo que eso significa. Porque uno puede decir, no, Ecuador se fue a Independiente del Valle y todo eso. Pero el ritmo que tiene internacionalmente, el nivel que mostró, estamos hablando de un tipo que jugó, en este caso, que jugó con los mejores del continente y que aún así sobresalió siempre. Entonces, eso es muy llamativo. Lo que dice el clave, el jugador entiende eso. El jugador, tú le dices, ahí pasa cuando puedas, pasa. No pases tanto. Yo creo que en Uruguay no va a pasar tanto producto del equipo de Uruguay también. O sea, no es que se vaya a instalar arriba, vaya a dejar solo al puntero. O sea, al jugador, tú le dices, pasa tantas veces cuando tú puedas, cuando ocupes bien los espacios. No pases por pasar. Bien, el jugador lo entiende. A mí, digamos, no me gustó eso, principalmente porque, al menos en esta pasada, en esta decisión, Jorjito, que usted está allá, él antepuso el sistema por sobre el futbolista. O sea, él dijo, si allá juegan con línea de tres, a mí no me sirve porque yo quiero un lateral que defienda más. Pero, hermano, tampoco que está jugando de delantero por izquierda. Es que no te pasa, Juve, recordaba los tiempos de selección como entrenador. Vos tenías que evaluar un jugador. Estaba jarra el otro día acá. Sí, decía a mí, yo jugué lateral derecho, volante central, no jugué nunca de central, y yo venía a la selección y jugaba de central por izquierda. Tenías que evaluar así, o sea, también tenés que usar tu imaginación de cuando ves un jugador que no conoces, de cómo lo podés emplear en tu equipo. Si no, es muy fácil, o sea, siempre llamar a los mismos porque saben el trabajo que vos querés. Entonces, alguien juega mejor, decís, no sabe qué, no lo voy a llamar porque juega bien, pero se me va de mi sistema. Te quedás con una cantidad de jugadores muy reducida, salvo que sea un Brasil, una Argentina, que tienen que jugar por todos lados, pero Chile no se da. Como que no cierra el hecho de decir, bueno, a la selección tienen que ir los mejores. Para mí tienen que ir los mejores en el momento de los partidos. Perfecto, y en este momento de los mejores está Matías Fernández. Estrada, ¿de qué jugaba en la U cuando lo llamaban? De volante defensivo, y lo ponían de stopper en la selección. O marcador de punta. Matías Fernández, desde que se fue a Europa, no jugó nunca más de enganche, salvo una etapa en el Sporting de Lisboa, y jugaba de enganche en la selección. Se encuentra mala la explicación. Y bueno, a ver, Gary se fue, me acuerdo cuando estuve en Boca, que lo quise poner en central, y me dijo, profe, no me siento cómodo. Después terminó jugando desde central. Y en Europa, ¿de qué juega? A veces de central a veces de volante. Ahora, esta última etapa ha vuelto más a estar como volante. Oye, en realidad la explicación es mala, porque en el mejor momento, o en los momentos en que la selección ganó las dos Copas de América, Isla, ¿de qué jugaba? Yo diría que la mitad de los partidos lo jugaba el lateral volante, y la otra mitad de los partidos lo jugaba el lateral volante. Pero pasaba más arriba. Mar González, ¿de qué jugaba Mar González? Hay una muestra de que, a pesar de ser un técnico que trabajó con Bielsa, no piensa necesariamente como Bielsa. Y está claro, y él lo dijo, ¿no? O sea, yo no tengo... Imagínense, él, Martino, siento que vienen de ese riñón, pero no. No, pero la diferencia es que Berizzo no solo trabajó con Bielsa harto tiempo, sino que lo hizo en Chile mucho tiempo. Y con buenos resultados. A mí, a mí me... no sé. Suazo también pasa. Pasa harto, pero vuelve, tiene un estado físico mejor, vuelve, marca y todo. Los equipos que más hacen daño son los laterales que pasan. Si no, a tener metido atrás. El mismo Guillermo Soto, todavía un poco de un perfil muy parecido a Matías Fernández, uno lo encuentro diametralmente distinto. No, no, pasa. Yo creo que Soto está en un equipo que le está viendo re mal en Argentina. O sea, no. Soto, Gutiérrez, una incógnita. Delgado descendió con Paso de Ferreira en Portugal. Aparte, tú, ¿qué iba a hacer, no es cierto? ¿Qué iba a pasar en estas clasificatorias? En estas clasificatorias, ya lo hemos hablado, hay cuatro equipos que están clasificados. ¿No es cierto? Argentina, Brasil, me parece que Ecuador y... Ojo, Ecuador empieza con tres puntos menos. Tiene un técnico español. Bueno, agrégale Uruguay por todo lo que significa, los últimos mundiales y todo eso. El resto, o el resto de los cupos, que son dos y medio, Chile va a disputar esos dos y medio. Sí, con Paraguay, con Colombia. Antes de, ¿cuál es lo más difícil a nivel de clasificatoria? A nivel de clasificatoria, lo más difícil, no es cierto, es igualar al rival y tratar de sacarle ventaja en los duelos, en el sistema, en el desdoblamiento ofensivo, algo así como defiende, marca y ataque inmediatamente. Y eso te lo otorga Matías Fernández, o sea, te otorga ataque, te otorga defensa, te toca desdoblamiento. Un tipo ágil mentalmente lo hace jugar en un sistema y puede jugar en otro. A mí, de verdad, este puesto... Probado, además, en la alta exigencia. Este puesto, en realidad, me quedé extraño, no me cuadró la explicación que dio. Sí. No, porque todos los laterales que llamó son jugadores que... Mena, Mena también acostumbra pasar. A lo mejor le cuesta más la vuelta, por la edad, por el recorrido que tiene, pero acostumbra a ir a sacar un buen centro. Es como vos y los viernes, ¿no? También. Te cuesta la vuelta. La vuelta. No sé, a mí me... Esto de que el puesto en su club... Te juro que si jugara de algo muy distinto, yo como... Ya, bueno. Estuviera jugando puntero. Claro, pero es lo mismo, o sea... De... ¿Cuánta experiencia? No le gusta, no más. Tiene 27 años, un juarecho. Mala respuesta, ¿no? Mala, mala. No le gusta, no más. No le gusta, no le gusta. No lo quiere llamar. Tiene a Soto, a Delgado, a propio Catalán y ahora Gutiérrez. Listo. No está dentro de los cinco laterales de su gusto. No, es verdad, eso es verdad. Pero uno dice, bueno, pero crucemos a los laterales, crucemos su rendimiento. ¿Y dónde está, no es cierto, Matías Fernández? Crúzalo con quién, con cualquiera. Está al nivel, es mejor o igual, a lo menos es igual. Yo creo que Soto y Matías Fernández son los que están en un nivel más alto. Sí. Jugando afuera, en buenas ligas. Claro, con alta intensidad. El resto son jugadores que podría uno improvisar. Fui jugador de Huracán, lindo club, la pasé, bárbara, pero no comparemos el nivel de Huracán como equipo al nivel independiente del Bayern. Estoy de acuerdo. Es más, independiente del Bayern hoy. No está bien. Pero compite con equipos importantes. ¿A ti te parece, Claudio, a ti te parece que estas próximas clasificatorias se van a dar por dónde? Pensando en lo que hizo Brasil, en lo mismo que hizo Ecuador, que va mejorado ahora, en lo que hizo Uruguay, por ejemplo, en lo que hizo Argentina. Yo, jugador, le tengo mucho miedo a la segunda parte de la eliminatoria, no a la primera. Porque vos lo dijiste, o sea, tenés Brasil, Argentina, Uruguay. Uruguay. Ecuador. Ecuador. Colombia, que tienes el campeón. Hay que ver los tres, los tres que normalmente van a los mundiales, Brasil, Uruguay y Argentina, hasta cuándo son competitivos. Porque si te sacas una gran ventaja, y después dices, bueno, ¿sabes qué? Ya estamos clasificados, fíjate, ya bajemos o pongamos una selección del medio nacional. Y ahí ya las competencias empiezan a ser un poquito pareja, ¿no? Es más fácil los tres puntos en la segunda rueda, dices tú que en la primera. Me parece, es verdad. En el fútbol ecuatoriano, solo en el fútbol ecuatoriano, Matías Fernández ha jugado ocho partidos, dos de titular, un promedio de 87 minutos por partido, o sea, casi ha jugado todos los minutos. Tiene tres asistencias en ocho partidos, tres grandes ocasiones creadas, que son asistencias que no terminaron en gol, digamos. Cometió un penal, pero en detalle, pocas faltas por juego, hace menos de un foul por partido, o sea, un defensor que marca limpiamente. Ahora estaba jugando, independiente del Valle, con Aucas, fue titular, lo reemplazaron. Aucas que juega con New Orleans esta semana. Sí, 2-0 va ganando, independiente del Valle. Bien. ¿Vos goles al ángulo? Sí, claro. ¿Quién es este, pibe? ¿Quién es este? Julián. Ya viene, ya viene. Tranquil. ¿Tiene algo más, Jorge? Te vamos a destruir. Pero que va. Se va a ir, hombre, se va a ir. Bueno, lunes, algunos, martes, unos pocos más. Miércoles, ya un contingente más o menos importante, sobre 20. Lunes de la semana subsiguiente, todos. Eso es. Pero una última pregunta, ¿puede ser? Todas las que quieran. ¿Cómo va a ser el régimen de concentración, de entrenamiento y salida? Porque hotel, porque en Pinto Gran, esta cantidad de jugadores no entran. No, no entran. De hecho, está, pero hasta el viaje con Cuba pueden estar. Pero, hoy día, Pinto Gran es más grande. Tiene mejores habitaciones y se mejoró bastante. Tiene, pero no es más grande. ¿Tiene qué? Tiene más habitaciones disponibles y mejor calidad. Sí, señor. Se arregló. Vayan a ver Pinto Gran, está mejor. ¿Cuánto tenías cuando tú, ustedes eran técnicos o jugaban al biche? Por cada habitación. Por cada habitación. Pero aquí agrandaron. Construyeron. Es más amplio, más cómodo. En la de Marcelo Vega vivían tres por pieza. Tres. Tres. Pero tienen régimen de concentración. En la parrilla. Y algunos días de descanso. Creo que el viernes va a hablar el técnico, parece. Antes del partido con Cuba. Pero para todos. Conferencia de prensa. Ah, para todos. Mirá a Saldivia, de estar cortado. No hay ojo que a Saldivia, en el contrato que le hicieron a la Universidad de Chile, como había jugado poco en Colo-Colo, 45% de los minutos, le dijeron, va bien, te ofrecemos el contrato, pero tienes que cumplir el 60% de los minutos jugados para que se te renueve automáticamente. Ya está, creo que a tres, cuatro partidos de cumplirlo. Y qué increíble. De buen nivel. Sí. Es increíble porque él cuando, imagínate, sale de Colo-Colo, ahí medio, digamos, no sale tan bien, pese a todos los años que estuvo allá. Firma en la U, o sea, al archirrival, se le fueron todos encima, todos encima, jugadores históricos también, que dijeron que cómo se le ocurre llevar jugadores así. Y mira dónde está ahora. Sí. Es increíble porque... La dio vuelta. Pero la dio vuelta muy rápido. Y apuesta a ser proclado. Y no es fácil, ¿eh? La dio vuelta a la vuelta, así, no es fácil. Y ¿sabes cuál era la apuesta? Porque los titulares eran Domínguez y Casanova. Entonces, él cuando llega, llega como tercer central. Sí. Y él lo dio vuelta rápido. Pero lo convenció. Con Coquimbo ya empezó a demostrar que iba a dar vuelta. Pero a mí me tocó comentar ese partido y me llamó mucho la atención, estando en el estadio, fuimos a hacer la transmisión ahí con el Grillo y con la Fran Vargas, el liderazgo que tiene. Sí, señor. Que es algo que uno veía, no lo veía en la U el año pasado. La U era un equipo mucho más silencioso, si se quiere. Pero Saldivia gritándolo a todos, sacándolo hasta la mitad de la cancha, como si hubiera jugado toda la vida en la U. Impresionante. El año pasado, sí, había un líder. Cuando se salió, habló hace poquito, dijo que gracias a ese liderazgo se salvaron del descenso. Sí, padre. ¿Está cerca Casanova? Sí, si entró Saldivia. Sí, está acá, vive Ñuñoa. Cerca de acá. Pero lo nombramos el otro día. No, te digo. ¿Te acuerdas que dijimos Saldivia, Casanova, que tienen la oportunidad? No está tan lejos del nivel de... Yo te digo que nunca lo va a llamar a Casanova. No creo que... ¿Por qué? Tincada que tengo. A veces uno es preso de sus palabras. Toma la pausa y golpeo. Prepárate, ¿ah? Sí, bien. Julián Alfaro, ¿cómo te va? Bien, todo bien. Jugador de Magallanes, está con nosotros delantero. Estuvo en los microciclos con el profesor Berizo. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué tal estar en un microciclo con la selección? Mucha ilusión también pensando que hay un desafío importante como los panamericanos, justamente. Bien, me sentí súper bien. Estar ahí es una linda experiencia y obviamente a uno lo ilusiona que vienen los panamericanos y poder tener la oportunidad de estar ahí. ¿Te sorprendió el llamado, considerando la campaña de Magallanes? Bueno, siempre he estado esperando eso porque me preparo para eso y, bueno, súper contento de haber recibido el llamado. Qué bueno, qué bueno. Cuéntanos un poquito qué te parecieron los ejercicios, la dinámica que hay entre los compañeros. Bien, súper intenso los trabajos, la calidad de los trabajos muy buena, salían muy bien los trabajos, entonces me pareció bastante bien. ¿Y con los compañeros, bien? Bien, súper buena relación con todos, conozco a varios de ahí, así que súper bien. ¿Vichy? ¿Lo quería echar a usted el entrevistado? No, estábamos haciendo un chiste. No, Julián, un gusto que estés acá. Contame un poco, ¿sos de Quinta Normal? Sí, de Quinta Normal. ¿Y dónde empezaste a jugar? ¿En el barrio? ¿Te fuiste a la U de chiquito? ¿Jugabas a Bavi Fútbol? Empecé en una escuela de fútbol ahí en Quinta Normal. ¿Quién era el profe ahí? Lizardo Garrió. Pongo de pie. Sí, don Chano. Y ahí me mandaron a unos... O sea, mis papás me inscribieron después en una escuela de fútbol de la U, de Luis Valenzuela. Ya, mucho. Duré un par de meses ahí y me llevaron a los cadetes de la U a los ocho años. E hice las inferiores hasta los dieciocho años. ¿Y Lizardo, perdón, Lizardo, ¿no te quiso llevar a Colo-Colo? ¿Nunca? Sí, hubieron un partido amistoso con Colo-Colo y sí, me trató de llevar, pero mi familia es de la U, entonces... ¿Y qué tiene que ver? Ahí fue más fuerte la decisión de mi papá. Manda corazón. Tenía ocho años. Tenía ocho años. Y decime, ¿seguís perteneciendo a la U o sos jugador de Magallanes 100%? No, soy jugador de Magallanes. ¿Desde qué año? Desde el 2019. Ah, ya. Hace un buen rato que... ¿Y no, en la U no... ¿Pudiste jugar profesionalmente? No, no. Me citaron a unos cuantos partidos, pero no alcanzé a votar. Lo dejó libre el polaco. ¿Lo dejó libre el polaco? No, no. ¿Pudiste? ¿Pudiste algo? No, antes. Fue Vargas. Vargas fue. No, 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 también. De hecho, él sale... Cuando nosotros llegamos, ya tenía... Ya tenía comprometida la salida. De hecho, Hernán Caputo lo quiso de vuelta. Sí. No sé si... De hecho, creo que habló contigo. Sí, sí. Tuvimos una conversación, pero hubo ahí como un enredo, entonces... Exacto. Si me acuerdo de esa... Ya no era posible. Oye, Julián, estuviste casi todo el bloque anterior escuchando ahí, mirando las conversaciones, el llamado a la selección. ¿Te pasó algo dentro de ti con la nómina del adulto? O sea, dijiste, yo también me gustaría estar acá o voy a trabajar para estar acá. No, si está este, puedo estar yo. Por ejemplo... Porque hay caras nuevas. Puede estar, ojo. A esa edad... Todavía, todavía. A esa edad uno fantasea, se ilusiona. ¿Te pasó algo o no? Claro, siempre he soñado con eso y cuando veo la nómina me ilusiono de poder estar ahí algún día. Sí, ahora Copa Sudamericana, un par de goles y quién sabe. Sí, puede ser. ¿Cómo te has sentido jugando internacionalmente respecto a lo que significa jugar acá? No le ha ido bien en el torneo local, pero en la Copa sí. Claro, sí. No ha ido mejor en Sudamericana y el roce internacional es distinto. Los jugadores, la intensidad es mucha la diferencia respecto al torneo local. Están entrenando ya, ¿no? Sí, desde el... Mario, Mario Sáenz. ¿Cómo se ve Mario? ¿Bien? Bien, todo bien. Los trabajos, todo... ¿Hay un cambio futbolístico a pesar que hicieron solamente el día de fútbol? Claro, lo que busca el profe es ser un poco más directo y mucha intensidad. Eso es lo que hemos trabajado esta semana. ¿Cómo les recibió el plantel? Bien, súper bien. ¿Están con ganas? O sea, digo, de repente hay equipos que tú dices, no, este equipo va bien hacia abajo, no tienen carácter para levantarlo. No, yo creo lo contrario. Creo que tenemos la ilusión. Veo a todo el equipo con energía y tengo fe que lo vamos a revertir. Así que estamos bien confiados de eso. Julián, tú estuviste en un microciclo de Martín Lazarte también, si no me equivoco. Sí, sí, una nómina nacional como hace dos años, creo. Y en comparación con lo que viviste esta semana con Eduardo Berizzo, ¿alguna diferencia en los trabajos? ¿Cómo analizas eso? Sí, como lo dije, el profe Berizzo es muy intenso y le gusta harto la reconversión y ir a presionar. Entonces, es bastante fuerte el trabajo físico de los trabajos del profe Berizzo. ¿Te sorprendió algún jugador del microciclo? A mí me gustan los jugadores que son talentosos y la verdad es que me gusta cómo juega Zad y cómo juega Fuentealba, que son jugadores bien creativos y es lo que me gusta. ¿Tú los ves jugar de chico ahí? ¿Esto eres más grande que...? Sí, desde que me fui del agujo tenía un recuerdo que Luca y Jason Osorio eran más pequeños que yo. Y después los vi ahí jugando en primera y me sorprendió porque se veían más grandes y dando ese salto tan importante me dio gusto verlos ahí. A veces el cambio de entrenador trae buenas noticias, ¿no? Nico, un tipo bárbaro, tengo entendido, lo conozco poco, pero un tipo bárbaro, con buen gusto por el fútbol, pero le gustaba una tenencia de balón que quizás a tu juego no le venía tan al dedo, ¿no? Si hay un juego más directo, más de velocidades, ¿te sirve la propuesta un poco más de Mario Salas? Bueno, creo que sí. Creo que jugando un poco más directo nos conviene más a nosotros los delanteros de Magallana, a mí, a Yorman, que somos extremos rápidos y que nos gusta picar mucho al espacio. Entonces, creo que sí, nos puede venir bien el plan de juego que tiene el profe Mario. Pero en ese aspecto, a diferencia, y obviamente guardando las proporciones, ¿qué diferencias notas, por ejemplo, en cuanto a, específicamente, los delanteros de la selección o del campeonato, respecto a la selección y el campeonato chileno? Más, no sé, involucrarse más en la recuperación del balón, ser más, un poquito más versátil, no sé, cómo, porque claro, en un entrenamiento quizás es diferente, pero lo que pudiste captar en el entrenamiento. Bueno, yo creo que, a diferencia del jugador de la selección, es que tiene mucho más carácter, que tiene más personalidad y que es más decisivo a la hora de tomar decisiones. Oye, Julián, ¿eres de ver el presente? ¿Eres de estar, digamos, en el día a día o eres de aquellos jugadores que avizoran, que ilusionan, que proyectan su futuro? Algo así como, yo tengo que estar este año en Magallanes y voy a dar lo mejor, pero el próximo año tengo que saltar a tal lado, a tal lado, a tal lado, un poco como hizo la historia como media clásica de Alexis, ¿te acuerdas? Que él siempre dice que cuando estaba en Cobreloa, decía que quería jugar en un grande de Chile, y cuando estaba en Colo-Colo, quería jugar en un grande de Argentina, y fue haciendo su historia así. ¿Cómo eres tú? A mí me gusta soñar harto y creo que tengo altas expectativas y siempre me he puesto metas altas, entonces siempre trabajo para conseguir cosas grandes y no me pongo techo. ¿Pero en ese sueño está jugar en el extranjero o volver, por ejemplo, a la Universidad de Chile y poder jugar en la Universidad de Chile? Obviamente me gustaría jugar en un equipo grande de acá y obviamente jugar en el extranjero. Ese es el sueño que siempre tenía. ¿Pero abres la posibilidad ahora sí a cualquier grande? Obviamente jugar en cualquier grande de acá te abre la puerta para jugar en el extranjero y obviamente mucha más vitrina para los equipos de afuera. Muy bien, güey. Muy bien, porque si haces hincha la U no te impide jugar en otros equipos. Esto es de que no, lo juego en mi equipo y nada más que mi equipo. Estoy de acuerdo. Profesional del fútbol y listo. Más allá del cariño que tengas por tu club, me parece muy buena respuesta. Y dentro de los pasos de un jugador, ¿no? O sea, tienes Magallanes, paso a un equipo quizás un poquito más grande y después miro otra liga. ¿Sí? ¿Qué liga? Argentina, paraguaya, ecuatoriana, mexicana, europea. ¿Qué fútbol crees que es el ideal para vos? Bueno, a mí siempre me ha gustado la liga argentina porque como te dije me gustan los jugadores talentosos y... Gracias. Lo digo por ti, bici. Y la Premier también me llama mucho la atención. Altas expectativas. ¿Ves partido internacional? ¿Qué jugadores de las grandes estrellas te gusta ver, no te pierdes partido? Bueno, siempre he tenido como referencia a Cristiano y a Alexis que los admiro demasiado. Y cuando los ves jugar en la Premier, o ves a Alexis, ves a Cristiano jugando en la alta competencia, ¿qué sientes que te podría faltar como para llegar a ese nivel? Porque ahí, se juega a mil kilómetros por hora, las patadas son... todos van fuertes, los jugadores le exigen una altísima precisión en la entrega de los pases. Bueno, siempre he creído que las condiciones las tengo y que quizás me falta pegar un salto más de calidad en lo físico y que es lo que estoy al debe un poco hoy en día. ¿Estás haciendo algún trabajo especial? Sí, estoy trabajando en las tardes y estoy complementando ahora, lo conversamos con el profe Rosenblatt, que es el PF de Mario y ahí estamos haciendo un plan bien bueno para trabajar... ¿Alimentación? Alimentación, trabajo extra y todo eso. Que no se te pase la mano, mira como... Me retiré hace un año, imagínate. Yo lo voy a decir pero es muy musculoso, es muy musculoso. Sí, bueno, el estómago es un músculo. ¿Sabes quién le manda salud? ¿Quién? Pato Mardones. Está viendo la entrevista, te agranda acá, dice que es un muchacho muy estudioso, que le gusta muchísimo ver el fútbol, lo cual no siempre los días de hoy, en este presente... Los jugadores no ven mucho fútbol. Los jugadores lo ven, ¿eh? Sí, un gran saludo igual al profe Pato, ahí lo tuve en la U y siempre me da consejos de pegarle a tres dedos, así que... ¿Lo viste jugar a él, no? A tres dedos. Me hacía ver los videos, entonces tenía que... ¿Él? No, ahí estaba equivocado. Pato, por favor, Pato, por favor, déjanos hacer la entrevista. Si querés triunfar, hacés todo al revés. Qué poco respetar a la figura. En general hay un pesimismo con este proceso de la selección, porque no nos fue bien en la última eliminatoria, porque no han sido muy vistosos los amistosos desde adentro, desde estar con el entrenador, de estar con los compañeros que muchos van a ser parte de la eliminatoria. ¿Cuál es la sensación de ustedes los jugadores? ¿Crees que van a poder competir? Además, jugaste como el Iertor, jugando Sudamericana ahora, entonces sabe lo que es chocar contra los ecuatorianos, contra los argentinos, contra los extranjeros que son fuertes. ¿Crees que, pese a que la selección no ha venido bien, puede dar una sorpresa y hacer una buena eliminatoria? Sí, como lo dije hace un rato, creo que hay buenos jugadores que están saliendo, y creo que si empezamos a tener más roces los jóvenes, podemos generar una nueva generación que sea muy buena. O sea, ¿hay recambio? Yo creo que sí. Hay tres caras nuevas en esta selección que debería ser. Hay oportunidades. Sí. Hay que tomar la camiseta, ¿no? Sí, yo creo que los que están ahí tienen que aprovecharla y a los que le toque más adelante también. ¿Quién es, a tu juicio, el mejor delantero del campeonato? ¿Quién es el que más te gusta? Creo que hoy en día Alexander es el que ha marcado la diferencia. ¿Es el que te gusta? ¿Te gustan sus juegos, los goles? Me gusta porque es un jugador que tiene harto gol y siempre tiene el arco en la mente. ¿Sabes lo mejor de él? Al menos para mí, ¿eh? Él se fue, lo cual no ocurre siempre cuando los jugadores se van a provincia, generalmente en el paso de él hacia Ñublense. Uno dice, ¿se perderá? ¿Volverá? ¿Cómo volverá? Y la verdad que él, como pocos, volvió más completo a Universidad Católica. Volvió hecho un tipo, o sea, no le afectó nada el paso, ni de ida ni de vuelta, porque hoy en la UCED está haciendo lo mismo que hacía en el ataque con Jaime García. Exactamente lo mismo, o sea, el tipo te encara, juega por la derecha, por la izquierda. Yo creo que ese atrevimiento es uno de los valores más importantes que tiene. Sí. Creo que, comparto contigo que Alexander es bien atrevido para jugar y eso hace que marque la diferencia. ¿Cómo lo sentiste en entrenamiento? ¿Cómo lo viste? Como repito lo mismo, atrevido para jugar, encara, se atreve a rematar al arco, entonces, tiene siempre el gol en mente y eso es lo que lo hace marcar la diferencia. ¿Sabes que uno de los problemas que a veces tiene el jugador chileno es que compite poco internacionalmente, entonces, estas comparaciones de lo que vos dijiste, toma decisiones rápidas, velocidades, físicos, a veces complican, porque cuando uno es joven, muy jovencito y tiene este rodaje, se va acostumbrando, pero de pronto, encontrarse en campeonatos internacionales con gente más fuerte, más grande, más musculosa, es complejo. ¿Te ha sorprendido algo de esta competencia internacional, viendo partidos, jugando partidos, de la diferencia que hay entre el fútbol chileno a veces y el fútbol internacional? Sí, yo creo que lo que más me ha sorprendido ha sido el nivel físico de diferencia que tenemos, porque creo que el resto a nivel de juego lo tenemos, pero el nivel físico ya es un poco más la diferencia, por ejemplo, lo que nos pasó con Liga de Quito allá fue que ellos nos pasaron por encima solamente por lo físico. altura más físico es una altura de Quito más físico y complejo. Y la última que yo me tengo que ir, esta posibilidad que te da el profe de entrenar, ¿hay una evaluación para decirte qué es lo que tenés que hacer? O sea, ¿vamos a hacer un poquito más musculatura, vamos a hacer un poquito más velocidad, vamos a hacer un poquito más de fondo, vamos a comer esto, ¿hay un estudio sobre lo que tenés que realizar? Sí, claro, sí, ahí tenemos trabajos específicos cada uno y en pos a lo que tenemos que mejorar. Julián, ¿cómo ha sido este primer año en primera división para ti? Y te lo pregunto también porque el año pasado de 28 partidos de Magallanes, si no me equivoco fuiste titular en 26 y este año ha estado un poco más relegado a la suplencia, ¿cómo has tomado eso y cómo ha sido esta transición a la categoría de honor del fútbol chileno? Bueno, ha sido difícil el tema de la adaptación creo que los jugadores de primera división son mucho más determinantes, mucho más mañosos, entonces, en comparación a primera vez, en las áreas sobre todo te marcan diferencias y con respecto a lo otro, creo que me quité un poco de lugar después de la lesión y de la lesión que tuve al final del campeonato y ahí me ha costado un poco más tomar la titularidad de vuelta. Oye, ¿sabes lo importante de tu relato respecto a Aravena? Que después de mucho tiempo Chile no tenía ese recambio de los primeros, digamos, de los estelares. Está hoy Brereton, está Alexis Sánchez y por mucho tiempo no hubo un tercero. Yo creo que, no sé si concuerdas tú, pero a mí me da la sensación de que Alexander se metió hoy de lleno como el tercer delantero de Chile. Lo cual es una propuesta difícil, atrevía, pero se la ganó, se la ganó el año pasado, se la ha ganado este año en la Católica, se la ganó en el partido internacional que tuvo la selección y yo creo que es bueno, fíjate, porque los cabros más jóvenes hoy ven en él, los que son delanteros, ven ese puesto, o sea, ser el tercer delantero. No sé si ustedes están de acuerdo, pero me parece que el recambio en un partido que está apretado, si hay alguno que está más bajo, va a jugar en él, Manolo, ¿no? Además que hay suspensiones, hay lesiones, o sea, digamos que no nos sobran delanteros, entonces yo imagino, Julián, que todos los que están en esa posición se ilusionan con ir convenciendo. Claramente, como lo dice Juvenal, ver a Alexander ahí y que se le abrió la puerta nos abre de ilusión a todos los que estamos ahí también que la posibilidad existe. Y súmale a Bruno Bartichotto ahí. También. Creo que también. Es probable que se haya citado quizás. Sí, pero además hay una cuestión que creo yo que se ha ido por una parte perdiendo, pero en el último tiempo se ha recuperado precisamente, por ejemplo, pongo Aravena como ejemplo en eso. Y es el jugador, ese jugador encarador. Durante muchos años vimos diferentes tipos de delanteros y diferentes tipos de punteros, llamémoslo así. que era el que tocaba bien, que era el que te devolvía bien una pared, pero lo ponía uno contra uno y no... Y creo que en el último tiempo se ha ido rescatando de a poco, no quizás tanto como uno quisiera, el tipo jugador encarador. Ese que te agarra y te va, te enfrente y creo que es bueno, o sea, no podemos tener solamente jugadores que sean buenos para la pared y para el toque, o sea, tienes que tener un tipo, claro, que se arriesga, que se arriesga, que le vayan uno a uno y el último pierde a cuatro, pero sabes que en la que llegó se entró y fue gol, no sé, yo prefiero eso. Tú, en ese sentido, ¿en qué posición te sientes más cómodo del ataque? ¿Jugando con tres, por alguna de las bandas, como nueve, con dos, libre? Siempre me he sentido cómodo de puntero derecho, sí, para también mi fuerte es el uno contra uno y me gusta encarar por la orilla. ¿Y tu vida privada? ¿Sos casado, soltero, vivís con tus viejos, vivís solo? Vivo con mi pareja. Ya, aseguraste el chancho inmediatamente. yo que yo. Para, soy, no soy... Pero bien, o sea, tenés tu pareja estable, vivís solo, hijos no tenés. No, no, hijos no tengo. Porque me están preguntando varias chicas. Tienen su facha. Lo están viendo por televisión. Y después del entrenamiento, ¿cuáles son tus actividades? ¿Qué te gusta? No, soy re tranquilo, estoy ahí con la familia, con la polola. ¿Harto fútbol? Sí, harto fútbol, ahí en la casa me... Hace un tiempo vivía con la familia de mi polola y ya me pasaba molestando de que fútbol todo el día, además mi suegro también es fútbolero. ¿Qué equipo le gusta a tu suegro? La U. ¿Ves Champions? ¿Se gusta la Champions? ¿Se gustó quién ganá? Un cabrón de bien. ¿Aseguró el chancho? ¿Qué te gusta? ¿Aquí está bueno? El City. ¿Te gusta el City, ¿no? Sí. ¿Por qué? No, me gusta cómo juega el City, creo que está por arriba de los demás clubes de hoy en día. ¿Es el guardiolista, entonces? ¿Cómo Gonzalo fui yo? Poco así. Ay, es el favorito, es el favorito. Se está vuelto loma. No lo amas. Lo amas, lo amas. Sí, lo va a poder ver, de hecho. ¿Bien? Sí, va a estar en la final. Va a estar en la final. Va a estar allá por la vida. Julián Alfaro, un placer, ojalá un par de años más que se haga por Zoom desde Inglaterra, quién sabe. Ojalá. ¿Por qué no? Si tenés algún problema, no me llames a mí. Llama a Mardones. Llama a Mardones. No lo voy a delatar más. Ya. ¿Cuándo juegan? El jueves. Jueves. En Perú. En Perú, contra César Vallejo. Sí. Ustedes tienen opciones. Sí. O sea... ¿Contra un equipo solo juegan? Sí. El dueño del equipo. Sí, es como pirulete. Está solo. ¿Está Abreu como técnico? Sí, el loco Abreu. Y una oportunidad, ganando. Claro, ganando, después tenemos que ir a pelearla allá arriba, así que... Sí, pero entretenido mantenerse con vida hasta el final, ¿no? Claro. Sí, siempre he entretenido ahí estar con la ilusión. Qué bueno, que sea un gran partido para ustedes y ojalá una sorpresita por ahí el viernes aparezca. Muchas gracias. Bueno, está Julián Alfaro, delantero de Magallanes y también estuvo en el microcircle de la selección con nosotros. Vamos a la pausa y volvemos. Buena entrevista. Termina la primera... Sí, estuvo entretenido. Sí. Estuvo entretenido. Qué bueno que vengan jugadores. Muy pocos jugadores han venido al set. Pocos. Y en general no son muchos a dar entrevistas a los jugadores chilenos. Y bueno, ha tenido muy buena acogida. Como el profesor Toar. No, él dijo otra cosa. Sí, habló por él. Habló por él. La entrevista a los entrenadores. Sí, sí. Muy buena. Muy buena, muy buena, sí, me han llegado excelentes comentarios. ¿Quién viene juvenal? ¿Viene alguien más? Parece que viene el profesor de Huachipato. Mira. Estamos en conversación. Qué bueno, qué bueno. Interesante. Bien, vamos a... Hay que pagar el viaje, ¿no? Sí, la producción lo está pagando. Ah, sí, sí. Vamos a saludar antes de saludar a la gente y vamos a ver esta nota del torneo de ascenso que se cierra en su primera rueda este fin de semana. Ayer comenzó la última fecha de la primera rueda del ascenso Betson donde San Marcos de Arica se impuso por 3 a 1 Barnechea y como ya es costumbre el liderato está en llamas. El Deportes La Serena de Juan José Luera y el San Luis de Quillota de Francisco Bozán y Chupete Suazo tienen la primera opción para quedarse con el título del campeón de invierno pero los siguen de cerca Deportes Antofagasta y Deportes Temuco a solo 2 puntos. Los Pumas le meten miedo a los punteros tienen el mejor ataque de la primera rueda con 28 goles y 8 partidos ganados. Además tienen al segundo goleador Luis Guerra con 10 anotaciones y esta fecha podrían descontar puntos ya que enfrentan a La Serena la tercera mejor defensa. Otro duelo importante es el de San Luis que enfrenta una complicada Universidad de Concepción. Los colistas con 7 puntos son candidatos al descenso ya que están a 5 puntos por debajo de Deportes Puerto Montt. Señores panelistas ¿Quién es el principal candidato para ser el campeón de invierno del campeonato de ascenso Betson? Está muy peleada la cosa muy peleada hay dos equipos que están primeros que son La Serena y San Luis saludamos a Rocío Barraza Mirco Roca Víctor González ellos están en La Serena en Concepción y en París está el arco del triunfo atrás están muy bien ahí están también en Viña del Mar o Valparaíso buen fondo Valparaíso buenos fondos buenos fondos digamos que sorprende Mirco con su fondo pero sigue ganando Víctor González el rey de los fondos buen fondo va a dar un premio por los mejores fondos pero vamos a partir por Rocío que está con uno de los punteros que va a enfrentar un partido muy difícil contra Antofagasta que partido 6 puntos como se le dice Antofagasta está tercero Rocío y La Serena que ganó su partido fue el último que jugó en la fecha anterior ahora tiene la oportunidad de cerrar de local y dejar atrás un rival directo así es Manuel ¿cómo están? saludar ahí a todos quienes están en el estudio este domingo va a haber un tremendo partido en el estadio La Portada y es por eso que desde Deportes La Serena han invitado a que la gente vaya en masa apoyar al equipo de su ciudad 10.000 personas es el aforo permitido para este día domingo el mediodía que se va a llevar a cabo este encuentro Deportes La Serena que se ha hecho firme en la localidad no presenta derrotas y es por eso que buscará ratificar el liderato el día domingo acá como local bien novedades en ambos equipos Rocío si en el caso de Deportes La Serena va a regresar Henry Sangüesa en la defensa que recordemos el partido pasado no estuvo presente precisamente porque estaba expulsado tenía las tarjetas amarillas que lo inhabilitaron para el gol ante Santiago Morning y en el caso de Richard Paredes aún está en veremos si el jugador va a poder ser citado para el día domingo hace dos semanas sufrió una contusión en uno de sus muslos y lo ha tenido bastante complicado en el caso de Deportes Santofagasta sale de la citación Iván Ledesma y se suma Lucas Sosa quien además iría de titular el día domingo en reemplazo de Matías Freves en un instante le vamos a dar más novedades de lo que va a ser este encuentro perfecto y nos vamos a Concepción puedo preguntarle yo entendí mal Rocío entendí mal 10.000 personas para el partido con Serena si Vichy es el aforo permitido aún que dan entradas a la venta 5.000 pesos van desde los 5.000 pesos el valor de la galería es parte de la campaña de Deportes la Serena para convocar a que la gente vaya y apoye y que sea no el jugador número 12 el que impulse también al equipo si lo curioso es que la está para 18.500 personas entonces si pero va más gente que la primera edición no no está bien pero por qué no poner el aforo total y poner entrar bueno en fin está mal hecha la cosa ¿no? podría ponerse entrar más barata pero si uno pone un aforo más alto sale más caro el operativo Manolito Neira trabaja con nosotros vamos a saludarlo a Mirko Roca que está en Concepción la UD Conce que no levanta cabeza no hay caso está último lejos recibe a otro de los líderes a San Luis ¿cómo está el ánimo por ahí? hola Manuel ¿cómo están todos allá en el panel? exactamente en primer lugar aclarar lo del fondo el arco de la Universidad de Concepción estamos al frente el arco ex medicina que le decían estamos aquí para darle este contexto a esta Universidad de Concepción que no la ha pasado bien este campeonato perdió por 4-1 con San Felipe está a punto de llover está tal cual como Trombo y Conce hizo calor durante la tarde ahora está a punto de llover pero estamos aquí para este compromiso frente a San Luis de Quillota que será mañana a las 20 horas y que la UD espera cerrar esta primera fase de la mejor manera posible puesto que en la fecha siguiente tiene un partido pendiente que cumplir como es el de la fecha 2 frente a Puerto Montt que fue suspendido por los incendios forestales que afectaron a la zona durante el mes de febrero será entonces ese compromiso frente a Puerto Montt una llave importante y para llegar bien ese compromiso será vital conseguir puntos frente a San Luis en este este robo arrebolledo que poco a poco ha visto como la gente cada vez va menos al estadio por esta campaña de la Universidad de Concepción pero que tienen pensado y en el ánimo de ser una segunda rueda que le permita poder surgir en la tabla de posiciones con refuerzos de este equipo de Miguel Ramínez que ya cuenta con Osvaldo González que retornó al fútbol profesional después de su paso por Guachipata en 2022 y que espera ser alternativa incluso el día de mañana puesto que reemplaza a Claudio Navarrete que sufrió una grave lesión en el defensor de la Universidad de Concepción y esto permite que Osvaldo González sea parte de uno de los refuerzos aparte de los tres cupos que son disponibles para la segunda ronda ya detallaremos lo que planea Miguel Ramírez para esta segunda temporada y también para lo que serán estos dos duelos vitales frente a San Luis y también frente a Puerto Montt en esa fecha pendiente por la fecha 2 del campeonato ascenso muchachos si pues de hecho si gana los dos partidos pasa a Puerto Montt exactamente así que muy importante lo que marca Mirko vamos con Víctor González donde se encuentra cual es el mirador ahí en la quinta región entre Viña Valparaíso ¿Cómo te va Manuel? estamos ahora desde Valparaíso desde el mirador varón uno de los lindos cerros que tiene la ciudad de Valparaíso el cerro varón donde se puede ver un poco la costa de Valparaíso y también los cerros las luces que le dan vida a esta ciudad de Valparaíso que el día domingo va a tener a Santiago Wanders enfrentando Deportes Iquique a partir de las 17.30 horas con varios alicientes tiene un par de bajas Santiago Wanders se habla también de una presunta despedida en el puerto un jugador que podría partir un retorno esperado también un jugador que no estaba que ya le vamos a estar contando quién es y también un reencuentro con Miguel Ponce que había sido el técnico de los caturros el año pasado vuelve al puerto el Chueco Ponce esta vez como técnico de Deportes Iquique en varias novedades que va a tener el elenco caturro para este día domingo tratar de terminar en la parte alta del campeonato el objetivo es terminar sí o sí en la zona de Liguilla para el segundo semestre ir por todo por el ascenso bien hay un muchacho con un láser de fondo le mandamos saludos bien Rocío vamos volvemos contigo ahora sí ya con más detalles que nos puedas dar sobre el partido en la portada que se va a jugar entre el equipo local y Deportes Antofagasta que como decíamos es muy importante duelo de tres puntos de diferencia que puede sacarle seis a Antofagasta a la serena y que está muy ilusionado el hincha papallero con la campaña que ha hecho el club sí Manuel la verdad es que para este domingo como yo les indicaba desde el club han solicitado que la gente vaya que vaya a apoyar al equipo y por lo mismo es que se solicitó el aforo de 10.000 personas para que vaya la familia para que vaya a las mismas escuelas de deportes La Serena tanto inferiores femeninas como masculinas a ir a apoyar al club en lo deportivo lo que ha trabajado Juan José Lubera que el día de hoy practicó fútbol precisamente en el estadio La Portada bueno ha trabajado prácticamente con el mismo equipo que se plantó ante Santiago Morning si hay una modificación que yo les indicaba que es Henry Sangüesa quien retorna a la titularidad porque el partido pasado estuvo fuera por suspensión con tarjetas amarillas lo reemplazó Lucas Alarcón pero ya para el domingo está todo ok y retorna a la titularidad no hay mayores variaciones a lo que presentó como les indico se ratifica que Gonzalo Reyes sería nuevamente titular porque por esa banda también estaba rotando la titularidad Richard Paredes pero Richard Paredes como les indiqué está con una contusión en uno de sus muslos y es lo que lo ha tenido complicado con trabajo diferenciado durante dos semanas y lo que se nos ha indicado es que está bastante complicado que incluso pueda llegar a la citación del día domingo porque no ha logrado recuperarse además como lo hemos mencionado ya anteriormente con ustedes la lesión de Valentín Coria el juvenil de 19 años chileno argentino que lamentablemente ante San Luis sufrió corte de sus ligamentos de su rodilla izquierda y es lo que lo va a tener marginado de las canchas entre 6 a 8 meses y como también lo estuvimos conversando anteriormente eso posibilitaría que Deportes La Serena para esta segunda rueda pueda tener cuatro incorporaciones en refuerzos que más ha preparado Juan José Lubera bueno muy enfocado en Maxi Guerrero y en Juan Sánchez Sotelo que es el máximo goleador que además va a tener ahí un duelo de 9 con el jugador de Deportes Antofagasta digo el delantero de Deportes Antofagasta que tienen prácticamente las mismas cifras han jugado los mismos partidos 14 tienen prácticamente las mismas anotaciones y es por eso que ese duelo va a estar bastante interesante el día domingo donde además ha reforzado bastante es el mediocampo donde se ratifica a Santiago Mederos también a Fabián Espinosa quienes han tomado titularidad y que también han sido parte importante en la campaña de Lubera en el caso de Deportes Antofagasta John Armijo también tiene modificaciones viajan mañana al mediodía a La Serena después de la práctica matinal que tienen que van a practicar fútbol viajan a la región de Coquimbo para allá concentrarse a lo que va a ser el duelo del mediodía como yo les indicaba sale de la citación Iván Ledesma se suma Lucas Sosa quien además aparecería en la oncena titular de este domingo en reemplazo de Matías Fredes ambos elencos tendrían solo modificaciones en lo defensivo y todo lo demás no tendría variaciones en comparación a lo que presentaron el partido anterior en el caso de Antofagasta ante San Marcos de Arica donde goleó y en el caso de La Serena que también goleó al Morni vamos con formaciones Rocío pasemos a revisar rápidamente las posibles formaciones voy a revisar el torpedo tenemos las posibles formaciones vamos con el local en el caso de Deportes La Serena no tendría variaciones en el arco se ratifica Zacarías López y en lo defensivo Camilo Rodríguez Henry Sangüesa que como les indico vuelve a la citación Daniel Ortiz y Matías Cortés en el mediocampo también se confirman Fabián Espinosa Fernando Miranda y a Santiago Mederos para ir en ataque con Maxi Guerrero con Juan Sánchez Sotelo y con Gonzalo Reyes en el caso de Deportes de Santo Fagasta vamos a revisar también la posible oncena que pararía John Armijo en La Serena y en el arco iría Tomás Jiménez en la defensa Lucas Sosa que como les indiqué ingresaría por Matías Fredes y Cristian Díaz Benjamín Vidal y Mario Larenas en el mediocampo iría con Luis Guerra con Bruno Liuzzi con Adrián Cuadra y con Brian Hurtado para dejar en el ataque a Sebastián Uvilla y a Rodrigo Contreras esas serían las posibles formaciones que tendríamos para este domingo en un duelo de aquellos como ustedes han señalado en busca del liderato bien muchas gracias Rocío excelente muy completa tu información vamos a ir con Mirko a Concepción Mirko Roca para que nos cuente también detalles del partido y nos dé las alineaciones del duelo que van a enfrentar a la Universidad de Concepción y al otro líder San Luis de Quillota Así es Manuel como lo decíamos una Universidad de Concepción que quiere cerrar de la mejor manera en la primera fase de este torneo del campeonato ascenso con un equipo que seguramente repetirá lo que será el fin de semana pasado es un equipo muchachos que es un plantel corto que Miguel Ramírez lo ha dicho durante todo el torneo que quiere al menos tres refuerzos de clase A lo dijo la semana el técnico del campanil y uno de ellos aparte de los tres fue Osvaldo González que ya lo sabíamos de su gran trayectoria un jugador que fue formado aquí en el campanil debutó también en la Universidad de Concepción estuvo también en aquella final del torneo de clasura 2007 frente a Colo Colo donde fue subcampeón y que también tuvo paso por México en el Toluca más está recordando el paso por la Universidad de Chile así que es uno de los jugadores que viene a reforzar la defensa que es la defensa más vulnerada del campeonato con 15 tantos y que viene a poner la experiencia a esta saga de la Universidad de Concepción nosotros este refuerzo es pensado que puedan reforzarse en el mediocampo y también en la delantera producto de que también este equipo del campanil es el que menos goles anota de hecho esos dos hombres encargados de hacer goles solamente acumulan tres tantos lo que es Yashir Islame con dos unidades y Maximiliano Pérez con una anotación es así como el equipo de Miguel Ramírez quiere experiencia en cada una de sus líneas para poder salir de esta incómoda posición porque la Universidad de Concepción durante esta primera fase ha sido un equipo que juega muy bien a la pelota pero que le cuesta convertir y que al minuto 60 o 70 miren los bajones futbolísticos que hacen que los del campanil puedan perder puntos ya sea en casa como también como visita una situación muy similar fue lo que pasó en Temuco cuando Universidad de Concepción por 2 a 1 un partido que comenzó ganando no lo pudo cerrar y a través de golazos Deportes Temuco pudo dar vuelta el marcador es así como el equipo de Miguel Ramírez piensa esta tarde del día de mañana del día sábado a las 20 horas alinear con los siguientes jugadores en el arco Manuel García en la línea de 4 con Rodrigo González Javier Saldías Pablo Sangüesa y Gonzalo Lauler en el mediocampo Kevin Medel Felipe Orellana Ignacio Ibáñez también González y arriba la dupla que está en la Universidad de Concepción como lo son Yashir Islame y Maximiliano Pérez son los encargados de Miguel Ramírez para poder sumar en este compromiso para lo que puede ser la fecha pendiente como bien lo decíamos en la fecha 2 que se enfrentará frente a Puerto Montt el próximo lunes en donde espera también poder rescatar puntos y sumar de 3 también para poder alcanzar a Puerto Montt y estar más cerca del objetivo de permanecer en el campeonato ascenso lo importante también es que mañana juegue a Puerto Montt a las 3 frente a San Felipe un resultado que estará pendiente la gente de la Universidad de Concepción y que ya jugará con ese resultado a las 20 horas cuando reciba aquí a uno de los punteros del campeonato ascenso como lo es San Luis muchachos Mirko está tu amigo acá y no te quiere saludar Arturo Villano ¿qué responden los mensajes Arturo? Arturo ¿qué tal? ¿cómo estáis? amigo mío sí siempre de hecho el otro día me invitó a una videollamada así que nada que decir de los niños seis tipos conversando Mirko cuidado con eso que Arturito se las trae ahora ya no es el muchacho de antes cambió Mirko estuvo informando sobre la asamblea que se tomaba la decisión de la Universidad de Concepción de pasar a ser sociedad anónima o mantenerse como corporación Mirko como siempre con toda la información así que grande amigo el mejor Muchachos Arturo Villano queda cordialmente invitado aquí a las tierras del Biodía en Concepción porque ustedes bien lo decían de que ve muy bonito el fondo del arco de la Universidad de Concepción pero a mi izquierda tengo lo que se llama la Plaza Perú y la Plaza Perú es la Bohemia de Concepción así que ahí está cordialmente Arturo para su paso aquí a la Concepción de hecho Arturo no puede porque es casado ¿Tiene algún detalle que nos pueda contar? Ah Sí mira no sé si mi camarógrafo Diego Ojeda puede mostrar a la izquierda de acá del local uno de los locales en Concepción para hacer la preya de este día viernes ahí pueden ver que hay fila hay fila para entrar ahí al local y este día viernes de lluvia pero los penquistas no se quedan en la casa así que están ahí calentando el cuerpo para lo que será hora más tarde Mirko y termina el móvil y tú vas a ese local o para la casa nomás cruza la calle y va cruza Plaza Perú con Diego Ojeda el camarógrafo y ahí estaremos un ratito antes de ir a casa es un navegado está bien sí como se navega por el frío por el frío sí para el frío que está ahí a punto de llover hace mucho frío mucho aquí en Concepción bien antes de ir a la disco formación es importante formación de San Río ¿no? sí 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 ahí está vamos entonces con la de San Río muchachos que está en portería si me permiten un poquito que con tanta fiesta ahora sí muchachos con Avellaneda en portería Moiragui Sid Cáceres Araya Bustos Méndez Santilef Humberto Suazo Pereira y Douglas Stey son los 11 del técnico Francisco Bozán que volverá aquí a Concepción después de aquella temporada 2016 2019 un 2018 que fue su campeón con la Universidad de Concepción y un 2019 que participó en Copa Libertadores así que son grandes recuerdos de Bozán aquí en los pastos del Ester Roa bien muchas gracias Mirko te mandamos un gran saludo ahí se abrigó se abrigó si si además le están apuntando con un láser tiene que proteger su espalda Víctor González con el partido entre Wanderers y Deportes Iquique dos equipos que están luchando por mantenerse en la zona de Guilla ah pero después de la pausa despídete no que lo haga ahora que está cagado de frío ya volvemos contigo tenemos que hacer una pausa gracias Mirko volvemos a Valparaíso con Víctor pausa y volvemos Mirko ya ahora si completa información Víctor González de Valparaíso Wanderers contra Iquique Víctor ¿cómo te va Manuel? así es este día domingo se van a enfrentar Santiago Wanderers ante Deportes Iquique a las 17 de 30 horas va a ser el partido en el estadio Elía Figueroa Brander de Valparaíso un Santiago Wanderers que tiene varias bajas tiene cuatro bajas no va a poder contar con Víctor Espinosa tampoco con tampoco va a poder contar con Paolo Guajardo seleccionado sub-23 que salió lesionado en el partido anterior no estará Marcos Velásquez ni tampoco Pablo Corral son las cuatro bajas que tiene Santiago Wanderers para ese compromiso uno que vuelve que va a volver a estar en las citaciones no va a ser titular lo más seguro pero estará al menos en la convocatoria es Marcelo Cañete este volante creativo que había mucha expectativa en su llegada ha ido perdiendo terreno en el equipo de Santiago Wanderers ha jugado solo cuatro partidos este año pero Francisco Paladino lo ha dicho en conferencias de prensa que para el grupo que para el plantel y que incluso para él es muy importante lo que puede hacer Marcelo Cañete me imagino desde el punto de vista de la experiencia porque no ha podido jugar mucho su lugar lo ha ocupado mayormente Matías Plaza y yo les contaba también muchachos en el anticipo que además de las bajas de este retorno podría haber una despedida en el puerto de Valparaíso porque es una posibilidad que Matías Plaza el número 10 de Santiago Wanderers que suma tres goles y dos asistencias en este campeonato de Santiago Wanderers luego de este partido tiene ofertas al menos han preguntado por él tres equipos de primera división Nublense Palestino y O'Higgins han preguntado por el jugador de Santiago Wanderers que tiene una cláusula para poder salir ahora a fin de año ya termina contrato son algunas de las novedades que presenta este equipo de Santiago Wanderers de Valparaíso para enfrentar a Deportes y que está en el sexto lugar Wanderers con 19 puntos quiere ganar para poder posicionarse y asegurar un cupo en la liguilla cuando termine ya esta primera rueda Manuel bueno vamos con las formaciones probables perfecto en el caso de Santiago Wanderers van a repetir mayormente el once que enfrentó a Deportes Temuco con Fernando Hurtado en la portería una línea de cuatro en el fondo por el sector derecho Víctor Retamal la dupla de centrales Claudio Meneses junto a Andrés Barbosa por el sector izquierdo estará John Santander en la zona de volantes para la contención Joaquín Pereira y Jorge Pol Gatica dejando en labores más creativas a Matías Plaza con Lucas Cepeda y en ofensiva Carlos Muñoz junto a Joaquín Ceballos es el once que prepara Francisco Paladino para este día domingo bien ¿estamos con la información? no yo estoy un poco desilusionado de este informe porque cuando apareció apareció una camiseta celeste abotonada hasta arriba bien iluminada mejor la temperatura bien peinada bien peinada mejor la temperatura está haciendo frío buena luz y ahora sale alguna parca parece que está en Portomont entiendo que anda con Bototo está más blanco que Juvenal Vichy lo que pasa la camisa era verde la camisa es verde la muestro de hecho era verde por el homenaje a Santiago Wanders pero bajó la temperatura empezó a garugar acá y para cuidar la garganta mayormente me puse la parca la chaqueta y les quedo viviendo la formación de Iquique también porque les tengo también la formación de Deporte Iquique completito el hombre vamos vamos con la formación con la formación de Iquique perfecto Iquique va a repetir lo que viene trabajando en los partidos anteriores Daniel Castillo estará en la portería una línea de cuatro en el fondo por el sector derecho Matías Blasquez la dupla de centrales Miguel Sangüesa junto a Franco Ledesma y por el sector izquierdo Hans Salinas en la zona de volantes descentralizado Leandro Navarro lo acompañan Diego Orellana con Álvaro Delgado para dejar en ofensiva a César González Álvaro Ramos el goleador del campeonato con once tantos y Ian González son los once jugadores que prepara Miguel Ponce para este partido del día domingo el Chueco Ponce vuelve a Valparaíso fue el DT de Wonders el año pasado así que va a ser un partido especial también para el entrenador de deportes Iquique bien perfecto muchas gracias muy completo también tu trabajo Víctor la camisa es celeste no es verde se ve celeste se ve celeste un abrazo el láser en verde eso es bien muchas gracias Víctor hubo marejadas hoy bien importante por eso se puso en el mirador para que no nos podrá no nos podrá algo del clima ya no nos podrá despachar porque se va por el fin de semana usted quiere saber va para allá mi familia se va para allá entonces ¿por qué ropa voy? pero si el teléfono le dice esas cosas póngase algo verde Juvenal sí pero ahí le va a responder ¿me prestaría esa camisa? sí se la presto Juvenal no es problema y tiene que abrigarse tiene que llevar una chaquetita un polerón porque a las 6 de la tarde se empieza a poner helado acá en Viña Valparaíso y en las mañanas no antes de las 12 no sale el sol tampoco yo soy extra lach porque en el último tiempo estoy haciendo mucha pesa ¿sí? te digo que siéndote la cara se nota que no sale el sol sí la luz está muy fuerte ya gracias Víctor el último el último que estaría clasificando está bueno el cuídate sí está octavo se le acercó San Marco San Marco que ayer le ganó a Barnechea sí y fíjate que recién estábamos hablando de la Serena de Antofagasta Antofagasta uno de los equipos que mejor juega y fíjate que tienen varias similitudes con la Serena en fondo cómo se articulan para jugar con punteros bien abiertos sí y bueno uno tiene a Guerra que viene de atrás venezolano y que está pero inspiradísimo le está saliendo todo a Ubilla que juega un poquito más de enganche ya no es el puntero que conocimos antes y a Contreras delantero que juega muy bien de espalda y al otro lado tienes a Maxi Guerrero tienes a Gonzalo Reyes y tienes a Sánchez Otelo entonces y lo más curioso es que uno pudiese pensar lo que yo creo para este fin de semana uno pudiese decir ah estos dos van a salir a correr yo creo que no ¿no? Polaco vos haces mucho partido de segunda yo la semana pasada vi Quique con Santa Cruz creo que fue el domingo anoche 8000 personas muy entretenido mucha gente muy entretenido el partido pero mi pregunta en una radio importante yo trabajo hablamos con Bozán y nos decía que la primera ruta están todos parejos ¿sí? y que evidentemente se va a definir en la segunda pero y acá el famoso dicho billetera billetera mata galán ¿no? en estas tres incorporaciones que pueden hacer los equipos y aquellos que como Wander que le van a sacar al creador ¿quién crees que podría ser la diferencia en este segundo semestre de acuerdo a lo que tiene y a lo que puede incorporar? yo creo creo que si hay alguien que puede usar bien esta ventana es la Serena voy a meter las patas a los cabros la Serena tiene un nexo muy importante con el mayor representante de este país y creo que él puede escoger muy bien los jugadores que lleva a la Serena y además que es un equipo que juega muy bien para mi gusto la Serena Antofagasta y San Luis son los tres equipos que mejor juegan detrásito viene Temuco también que Temuco cuando cuando alcanza un nivel más o menos parejo de rendimiento te da pasos hacia adelante Cobreloa con su irregularidad pero Cobreloa sigue siendo un equipo pesado y la gran diferencia Vichy es que precisamente respecto a los refuerzos es que el año pasado era tanta la diferencia Magallanes se escapó al principio entonces muchos del resto dijeron ¿sabes qué? Chao que se vayan Magallanes y por ahí Cobreloa lo amenazó un poquitito entonces no hubo tanta en esa ventana no hubo tanto movimiento tan trascendental porque en realidad no tenía mucho sentido si ya estaban escapados los dos en cambio ahora sí ahora tú ves ves a Iquique que juega juega muy bien ese equipo el Chanchito Ramos está pero intratable en el área sigue haciendo muchos goles y ves más equipos comprometidos entonces yo creo que ahora sí se la van a tomar como más se la van a tomar mucho más no digo que no lo hicieran antes pero ahora como diciendo sí ahora sí yo puedo hacer algo es que ahí tiene cuatro equipos en una baldosa ¿no? sí y de hecho por ejemplo fíjate que está el caso de Recoleta Recoleta estaba hasta hace dos semanas estaba penúltimo si no me equivoco sí le ganó a Rangers y le ganó ganó dos ganó tres partidos si no me equivoco y el último a Rangers se lo da vuelta en el último minuto fue increíble ese partido y se metió arriba increíble entonces está todo muy está muy junto ahí está muy junto 17 puntos Recoleta sí 2-3 puntos y la U de Conce el equipo del Cheo está muy complicado sí ahora el triunfo que tuvo logró ganar yo creo que le dio como un aire y le dio como una ¿sabes qué? el equipo oxígeno el equipo de Miguel no juega mal no juega mal y yo creo que hay que tiene jugadores súper jóvenes y que están pagando el noviciado al que yo veo muy complicado muy 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 complicado por su forma de jugar es a Puerto Montt viene mal Puerto Montt lo veo con con poca variante salvo Pablo Soto que es un es un muy buen jugador que siempre te intenta hacer algo distinto no veo que tenga tanta variante para salir adelante y Pablo Soto que fue operado que fue operado lamentablemente padece un cáncer y fue operado pero pero la U de Conce creo que tiene algo tiene y tiene como decía Claudio ¿tiene recursos para poder constatar algo acá? no creo no sé no se sabe todo el día te pregunto yo soy hincha de dos jugadores donde juegue Canté yo soy hincha ya ¿y el otro? Chupetón ¿quién no? Chupetón ¿quién no? pausa y volvemos bien se va una semana normal con los programas de 7 a a 21 pero para la próxima hay muchas novedades por ejemplo a ver el día martes vamos a estar de 19 19.50 haciendo la previa de Colo Colo con Boca y a las 22 cuando termine el partido pos damos la noticia con gran cátedra el análisis pos partido el charter que nos lleva a la bombonera sale a las 8 de la mañana para que estén todos si falta uno nos vamos así que por favor gracias nos vamos ayer nos va a esperar Daniel con Chaqueta está en una despedida y después vamos a estar el domingo en cuanto termine el partido el sábado sábado en cuanto termine el partido de la Champions si si hay alargue después de la alargue y el otro día ¿no venimos o no? no hay el domingo es de Chile no no martes ya nos vemos adiós le mandaron saludos ¿verdad? ¿quién? sí ya 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 su compadre su compadre la tarjeta verde para Millán ay porque dijo es el día de la muñeca yo tenía el objetivo de nunca ganármela no ya se la ganó se la dijo me lo va a robar por ningún motivo grande muñeco grande callardo adiós grande callardo Más información de Chile no ya 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 Gracias.